¿Qué podría pasar el fin de semana? Se viene el segundo pulso de precipitaciones. Y más que la lluvia en Santiago, el tema podría ser el viento este fin de semana. Viento que debiera ser sinónimo de caída de hojitas de los árboles, del otoño, pero acá en Santiago lamentablemente es sinónimo de cortes en el suministro de energía eléctrica. Mira, tenemos de inmediato, vamos a comenzar. Dos cucharadas y a la papa. Aquí está la simulación de vientos para este sábado en la noche madrugada del domingo. ¿Recuerda usted? Ahí vas a concentrarse, el viento más fuerte, con más intensidad. Sí, durante la noche del sábado, madrugada y domingo. Recuerda usted que a colores más cálidos, mayor es el fenómeno del cual estamos hablando. Aquí la condición es el bien. Ya. ¿Ya? Esto es el sábado cerca de la medianoche. Mire, pinchamos Valparaíso, rachas que podrían llegar a 70 kilómetros por hora. ¡Más fuerte! Pinchemos sectores de Santiago. Mira, mucho, a ver Santiago. Habrá zonas en Santiago que podríamos rondar los 30 kilómetros por hora. Sobre 25, 30 kilómetros por hora ya en Santiago. Es que ya es fuerte, porque nuestra ciudad resiste muy mal este tipo de situaciones, pojales. Exactamente. Pésimo. Pésimo, pésimo. 35 kilómetros por hora. Veamos sectores precordilleranos. Precordilleranos. Sectores de La Reina. Sectores de Peñalolén. Peñalolén. Puente Alto. La Florida. Oye, la Florida que tuvo ahí cortes de luz. 35. En general en el centro. En el general en el centro, 35 kilómetros por hora. Sectores precordilleranos. Cortores precordilleranos. Por ejemplo, podríamos rondar los 40 kilómetros por hora. Oh, mira. No, pero es en la cordillita. Fuimos al chacho. No, ni quiera, pero mira. 50 kilómetros por hora, por ejemplo, en San José de Maifo. Ayer el árbol, según nos decían, bueno, no ayer, ahora, en horas de la madrugada, se cayó por otros factores, o sea, ni siquiera llovía. Entonces uno dice, imagínate si a la situación que estamos viviendo ya le agregamos el viento. O sea, se cayó un árbol sin que medie viento, ni lluvia, sino una gota de lluvia. Imagínate lo que puede pasar el fin de semana si ya tenemos rachas de viento que puedan acompañarnos aquí en la zona central. Exactamente. En sectores de la cordillera, vientos importantes, pero donde nos importa, donde habita la mayoría de los 8 millones de personas. Asentamiento humano. Claro, rachas de 40 hasta 50 kilómetros por hora en sectores de la región metropolitana habitada, por decirlo así. Y rachas de 40 a 50 kilómetros por hora durante la noche del sábado al domingo es un viento importante. Será en este evento puntual del fin de semana más importante, pienso, en las vísperas, faltando todavía días, y esto puede ir variando, más importante el viento que la lluvia en el centro de Santiago. Porque donde la lluvia va a ser más importante en este pulso del fin de semana, va a ser en el litoral, en la cordillera de la costa. Atentos, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Quillota, San Antonio. Porque a los vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora del litoral, les vamos a sumar harta agüita. Qué pena, Ale, por la gente que todavía está justo en la zona afectada además por los incendios. No es por polemizar con otros canales, no es por polemizar, no es que yo quiera polemizar. Tírame un chan, un chan, pero voy a polemizar. Chan. Ayer yo escuché a mi querido Alejandro Marcones, no, eh, Gianfranco, ya, que lo que, por Dios, lo... ¿Está ahí como haciendo una mezcla? Escuché a Gianfranco Marcones en Canal 13. Una cruza entre Alejandro. Sí, no quiero saber lo que saldría ahí. Escuché a Gianfranco Marcones en Canal 13 con la soloneta y él decía, en realidad, tanto, tanto, tanto en la costa no va a pasar. A Michelle Leighton. Una mezcla. En realidad va a haber una intensidad en el valle, pero en la costa, a diferencia de otros eventos, la verdad es que no va a ser tan intenso. Escuchemos a Alejandro, ah, porque tienes tú... Mira, has estado tan acertado, Ale, tan acertado. Muéstrame mi poder, ¿no? ¡Muéstrame tu poder! ¿Quién es que lo tienes? ¿Quién es que lo tienes? Contamos la imagen que tenemos en la otra, Nacho. La de la precipitación para mostrar las características del sistema frontal. Ya, esta es la simulación con la lluvia. A diferencia de lo que ocurrió ayer en Ñuble, Bío, Bío, Maule, en donde lo mostrábamos, era como un tubo de nubosidad que se extendía hacia el océano y era perpendicular, ¿cierto? Y chocaba con esto, se iba pasando, pasando, y llovía, llovía. Hubo sectores que superaron los 160 milímetros en un día. Este en particular tiene otra característica. Si lo ves, está en vertical. Es meridional. Perdón. No se llega, claro. Entonces, la característica de estos sistemas frontales es que traen bastante viento y dejan, al impactar con la geografía del continente, más agua en sectores de la costa, se debilitan allí y llegan más debilitados a sectores de los valles y del interior. Por eso esperamos, en sectores de la cordillera de la costa, de la región de Valparaíso, mínimo 20 milímetros, mientras que en Santiago, 10, la mitad. Eso es lo que estamos viendo por ahora, por la característica de este sistema frontal de paso rápido, porque esto será sábado en la noche y el domingo en la tarde, chao, se fue, y con componente de viento y la probabilidad de tormentas eléctricas también, y alcanzaría hasta la región de Coquimbo. Esa es la diferencia con lo que tuvimos... Te creo, Ale, te creo. Ay, gracias, con lo que tuvimos ayer en Bío Bío. Te creo, te creo. Ya, entonces, pasa así, rápido, y cuando impacta con la orografía de la cordillera de la costa, ahí deja más precipitaciones. Por eso el tema y la característica de este sistema frontal, a diferencia del que pasó por el sur ayer, es el viento. Insisto en ese punto. En Santiago la lluvia, normal para junio, 10, 15 milímetros. Pero igual, es su lluvia, no me la mire a huevo, no me la mire a huevo. No, apretamos junio, pero el tema, y yo pongo el foco, y si estoy ahí, será el viento, que para Santiago usted me puede estar mirando en Concepción, y dice, oye, este gallo está hablando de 40 kilómetros por hora, por favor. Pero ahí, para decirle a nuestros amigos penquistas, mire, anoche se cayó un árbol sin que hubiera viento. Pasó alguien estornudó y se cayó un árbol. Se cayó un árbol, entonces, ¿qué puede pasar si es que tenemos viento como los que mencionaba recién Alejandro? ¿Qué puede pasar? Ale, mira, aquí como que tiende a quedarse, se arma nuevamente acá, se quedan como un poquito estacionados. O sea, como que choca, y ahí se devuelve el sistema. No, no, es que está detenido. Si le ponemos play, tú más avanzas. A ver, póngale play para ver cómo avanza. Póngale play, póngale play. Lo teníamos para mostrarles la forma del sistema frontal. Y ahí va llegando, ¿viste tú? Y ahí llega, y ahí llega. Ya, pero igual, espérate, espérate. ¿Qué día estamos hablando ahí? Ese nos va atrás, madrugada o domingo. Ese nos va atrás, ese nos va atrás. Mira, igual, esta parte que es la más oscura, que es donde se pone que hay más agua, igual te pasa por San Diego. Igual te pasa, te pongo una repasada. Igual te pasa, no, pero sí. En Santiago va a llover. Sí, por favor. Si lo que estoy diciendo es que si comparamos lo que ocurrirá en el litoral y en la cordillera de la costa con lo que va a ocurrir en el valle de la región metropolitana, es mayor allá que acá, pero va a caer la agüita igual. Ale, ¿viene otro más acá? Y viene otro. Sí, 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 ¿viene otro más? Sí, viene otro. Espérate, espérate, porque estamos... Este parece que... No, 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 espérate. No, 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 no. Ay, no voy a tocar ni nada. Está este que ya llegó, Alejandro, y nos mostró. Mira, ahí ya pasó. Mira lo que está pasando allá también en Argentina, en Bar del Plata. Mira cómo le cae agua a mi ley acá. Mira, mira. Acá. Mira lo que viene acá, Ale. Ay, plata. Pero vamos por orden. Ya, ordenemos el laite. Ya. Ordenemos el panizo. Señora, señor, usted que está en la casa, quiere saber cuándo llueve en Santiago. Pero claro. Pero qué. Este sábado en la noche. Estamos hablando que los primeros chubascos pueden caer el sábado después de las 20 horas. Pero ahí comenzará también el viento, insisto, vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, rachas puntuales de 45 en sectores de la región metropolitana. Para ser la región metropolitana es un viento a considerar. No se van a volar los techos, pero los árboles, por ejemplo, y los cortes son minutos de energía eléctrica. La lluvia más constante en Santiago sería durante la madrugada del domingo. Nos mantendríamos así hasta el amanecer del domingo. Ya eso en medio de unos chubascos y en la tarde se acabó. Y ese sería el primer pulso de precipitaciones para la capital. El día lunes nos mantendríamos con chubascos en la cordillera de la región metropolitana. Algunas gotitas podrían salpicar Santiago, no más allá de eso. El martes también, la misma situación. Chubascos en la cordillera de la región metropolitana. Y algo no podemos descartar que caiga en la ciudad, pero serían gotitas. ¿Cuándo vuelve el segundo pulso de lluvias a Santiago? ¿Cuándo? Miércoles a jueves. Miércoles a jueves. Y sería más importante que lo que estamos anunciando para este sábado o domingo. Sería más agua la del miércoles o jueves que la de la madrugada del domingo. Ahora más viento. Más viento, ya. En general, y aquí pongo un poquito también la atención a la gente del centro sur. Maule, Ñuble, Bío, Bío, Los Ríos. Que están todavía con chubascos. Hoy son chubascos. Por momentos, por sectores, no es la lluvia generalizada de ayer. Mañana hay una pausa. Y sería la pausa en el centro sur. Porque a partir del sábado volverían las lluvias. Atención. Una tregua va a haber ahí. Sábado en la tarde, O'Higgins, Aysén. Bueno, después en la noche, hasta la región de Coquimbo por el norte. Aquí estamos viendo la sucesión de precipitaciones que llegan al centro sur del país. Atentos, que desde Maule hasta Aysén, salvo la pausa de este viernes, se ven precipitaciones de diversa intensidad a partir del sábado y por lo menos hasta el próximo viernes. Harta agua. Con pulsos. En fin, mira, mira. Ahí van pasando y pasa uno y pasa otro. Porque tenemos la famosa baja presión fabricando nuevos pulsos de precipitación en el océano. Bueno, esto está apurado, no viene así de rápido. Es un timelapse que hice con toda la semana hasta el próximo viernes para que vea usted todo esto. Claro, no se asuste que viene fuerte esto. No, 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 no. Yo lo apuré porque si no, estamos toda la mañana esperando que la cosa se haga. Claro. Pero ahí tenemos el pulso del fin de semana. Y como te ves, con diversa intensidad. No hay lluvia constante. Ale, para quienes integran nuestra sintonía. Entonces, viento este fin de semana. El miércoles vamos a estar informando oportunamente y actualizando. Pero revisemos porque ayer estábamos monitoreando el Laja, el río Laja. A propósito de lo que pasó el año pasado, aumento considerable de caudala. Veíamos ahí que había varios puntos donde era posible medir si había aumentado el nivel del agua o no. Si se veía con más fuerza la caída, ¿no es cierto? Bueno, hay varias formas de ver eso. Una de las que veíamos ayer, esta especie de cierre perimetral que había cedido, que se había caído. Se lo llevó el agua. Se lo llevó el agua. Incluso ya estaba en el agua. Fíjate que en estos momentos todavía sin control y sin cierre. Lo que permitía que uno pudiera acercarse ahí a este lugar. Mira, se ve con harta, harta agua. Tú ayer mencionabas algo que nos preocupó Alejandro y que tiene que ver con la isoterma cero. Sí, ganta. Que estaba lloviendo donde debería nevar. Y que eso eventualmente iba a incidir en la cantidad de agua que caía. Exactamente. Y eso ha ocurrido. Por eso la crecida del caudal de los ríos. Recordemos que esta mañana en el amanece, dimos cuenta de la alerta roja que se decretó durante esta madrugada en la comuna de Linares. Por el peligro de desborde de los cauces que cruzan esta ciudad. El Ancoa, el Achibueno, entre otros. Están con alerta amarilla en Coihueco, al interior de Ñugle. Y se mantiene acá la probabilidad de chubascos. A diferencia de lo que ocurrió ayer en donde tuvimos, por ejemplo, las termas de Chillán, 167 milímetros de agua. En Arauco, más de 130 milímetros en un evento de 24 horas. Todo esto de la provincia de Arauco. Se hablaba de lo que pasaba en Curanilaue. Provincia de Arauco y región de Ñugle. Ñugle, 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 ya. Ahí se concentró la lluvia más importante. Hoy tendrán chubascos. Habrá momentos en que incluso pueda asomarse el sol en la costa. Pero eso no quiere decir que venga un... Ojo, que cuando tenemos chubascos está la probabilidad también de tormentas eléctricas. O sea, puede asomarse el sol, puede venir una nube, dejarte una buena lluvia de 15, 20 minutos, escuchar un trueno, ver un relámpago. Y eso se mantiene hoy. Desde Ñugle hasta la región de los lagos. Pese a que usted puede ver que no está lloviendo o que en algún minuto se quiebre la nubosidad, estará latente todo el día la probabilidad de tormentas eléctricas locales, puntuales, por zonas. No en todas ciertas regiones, pero está la probabilidad latente allí. Alejandro.